Mita la mano Ahí va el cintro blanco Santo, eh Cintro blanco, preparate Dale, dale, con todo, con todo Eso es, eso es Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, ya está, ya está, ya casi Dale, dale, dale Dale, dale 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 Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale ¡Vamos!